Hola a todos y bienvenidos a esta presentación en español de Mística 10. Primero, muchísimas gracias por unirse al evento, a pesar obviamente la situación que estamos viviendo todos. Como podéis ver, SGO está trabajando desde casa, así que esperemos que no tengamos ningunos problemas técnicos durante esta sesión. Mi nombre es Eva, soy Marketing Manager en SGO y hoy estaré moderando esta sesión. Conmigo hoy está también Eddie Walger, colorista, supervisor de VFX y además docente en materia de ciencias de color. Al finalizar la presentación, Eddie Oswau va a compartir una información sobre unas sesiones gratuitas y en español acerca de Mística 10 que estará realizando a partir del 10 de julio. Hola Eddie, ¿qué tal? ¿Qué tal, hola a todos? Después vamos a hablar de los contenidos de este curso que van a ser ocho clases de una hora. Donde vamos a hacer una introducción rápida al uso de Mística, enfocándonos sobre todo en las tareas de color y de efectos visuales. Y bueno, y ver también un poco en general el abanico de herramientas casi infinitas que tiene Mística para hacer otro tipo de tareas. Como realidad virtual, estereoscopía y herramientas que complementan, digamos, una suite que es pionera en ser una aplicación dedicada al total de las tareas de postproducción, ¿no? El centro de audio. El centro de audio, digamos, es la primera aplicación desarrollada para... Exactamente. Muy bien, gracias Eddie. Por parte de SGO, hoy en el panel también Melanie Díaz, del equipo de marketing también, y Adrián González. Él es experto de Mística, que será el encargado de llevar la presentación de hoy. Y hoy os estaremos mostrando las actualizaciones más importantes de la versión 10 de Mística, que actualmente ya está disponible como release. Melanie, también hemos publicado un video tutorial sobre la transición de Mística 8 a Mística 10 para los usuarios existentes, ¿verdad? Sí, es verdad. Ya está disponible en nuestro canal de YouTube. Y también hemos publicado un video más corto, que es el de What is new en Mística 10. Ahora os pego el enlace en el chat. Vale, genial. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta durante la sesión, por favor, pónganla en el panel Q&A, que lo encontráis debajo en la barrita del Zoom. Así lo vamos respondiendo después de la presentación principal. Vale, genial. Adri, primero me parece que tenemos que hablar un poco sobre el porqué de esta versión 10 de Mística. Tú trabajaste con el equipo de desarrollo. ¿Cuáles eran los objetivos que guiaron el diseño de Mística 10? Bueno, pues, hola a todos. Un placer por dar una sesión de estas en español y presentaros Mística 10 al mercado hispanohablante. Cuando empezamos a trabajar en esta versión, afrontamos un desafío inicial que era básicamente el rediseñar la interfaz de Mística para hacerla más sencilla a usuarios nuevos y mucho más rápida y ofreciendo una mejor calidad y una mejor experiencia de usuario para usuarios actuales del sistema. Entonces, con esto hemos iniciado, para nosotros es un paso muy importante porque hemos iniciado una línea de desarrollo que va en esa dirección. No lo hemos hecho todo de golpe, hemos empezado con la parte más difícil, que es el corrector de color. E insisto, el objetivo final de este nuevo diseño de interfaces al final, ofrecer una mejor experiencia de usuario, una mayor accesibilidad para la gente que viene de nuevas, porque al final Mística es un programa muy único en muchos aspectos, que lo hace muy potente, pero al mismo tiempo, cuando te enfrentas de nuevas a él, pues puede ser un poco chocante en principio. La idea es hacer esa transición lo más fácil y fluida posible hacia Mística. Muy bien, pues como dijiste, una de las novedades más importantes en esta versión 10 es la nueva interfaz de color. ¿Nos puedes mostrar un poco cómo podemos conseguir más control y mejores resultados en la corrección de color trabajando con esta nueva funcionalidad? Sí, claro. Vamos a ver, en esta presentación nos vamos a enfocar sobre todo en color, porque Mística 10 nace con la idea original de primero rediseñar los flujos de trabajo de color, porque al final es el corazón un poco, es el núcleo de Mística Boutique y de Mística Última, y entonces hemos empezado por ahí y hemos empezado por la propia herramienta de corrección de color. Entonces, durante el rediseño, voy a abrir aquí, no en este plano, perdón, en este, estoy utilizando aquí un material en red, ¿vale? Tenemos aquí todos los parámetros de red del RAW params, voy a trabajar directamente con el archivo RAW. Mística automáticamente me adapta la imagen a la resolución de mi proyecto, que en este caso, por ir rápido, es un 1920x1080, tampoco voy a trabajar en mucha más resolución. También me muestra que tenemos un pequeño letterbox ahí, porque es por el aspect ratio de la imagen, así que voy a hacer un crop to fit y automáticamente ya tengo todo esto adaptado. Pues como os decía, vamos a enfocarnos en color, en las herramientas de color en esta presentación. Vamos a ver cómo corregir desde un plano, he cogido un par de planos aquí, como podemos ver, para enseñar algunas de las nuevas herramientas y después hablaremos un poco de cómo gestionar todo un flujo de trabajo de color conformado, varios planos, versiones del mismo proyecto, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, la nueva interfaz de color, sobre todo, como os decía, se ha diseñado con la idea de que sea mucho más óptima de cara al trabajo de color y mucho más accesible para nuevos usuarios. Tenemos aquí arriba del todo una barra superior, que básicamente me informa de toda la información básica de mi vector de color. Mística trabaja por vectores, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí todos los vectores y podemos trabajar como por capas, es muy accesible al final. Entonces, voy a eliminar, voy a eliminar el vector 1. Y como os decía, pues aquí tenemos toda la información básica de nuestro corrector de color en este vector. Si estamos utilizando un blend, si estamos trabajando en el insight o en el offset de una selección, en qué canales estamos trabajando, etcétera, etcétera. Entonces, para enseñar las herramientas, creo que lo mejor al final es hacer un trabajo real, por así decirlo. Entonces, voy a empezar con este plano, que como os decía, está en RAW. Y lo primero que voy a hacer va a ser abrir un scope. Voy a poner aquí el overlap. Voy a bajar el zoom, a ver si lo vemos mejor. Voy a ponerlo por aquí. Y voy a mover mi imagen aquí, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que yo hago, esto es una simple aproximación mía personal. No estoy aquí sentando cátedra sobre cómo habría que hacer color, pero es una aproximación que yo hago, que es primero contrasto mi imagen. Voy a subir un poco la gama. Voy a ir haciendo algunos, bueno, desperfectos, por así decirlo, sobre la imagen, para ver cómo podríamos recuperarlos en ese tipo de situaciones. En vez de, por ejemplo, poner mi nivel de negros ya bien en el cero, etcétera, etcétera, voy a ir haciendo ciertos ajustes que luego me den juego a enseñar algunas de las herramientas que pueden ser muy útiles en el día a día de trabajo. Y voy a incrementar el valor de la saturación, ¿de acuerdo? Y entonces, lo primero que veo, esto es lo que primero me suelo fijar en un plano, es el color dominante del plano. Y aquí veo que tiende mucho al amarillo. Bueno, esto ya por cada uno tiene unos gustos al final. Lo primero que voy a hacer va a ser neutralizar ese color, para tener un color como más neutro y a partir de ahí construir el estilo que a mí me interesa. Entonces, puedo, por ejemplo, utilizar, normalmente en otros sistemas, lo que utilizaría sería el trackball, ¿verdad? Serías, por ejemplo, al gain y desde aquí intentarías irte a otro valor hasta que cuadrases un poco el estilo que te interesa. Podemos utilizar eso, aquí podemos utilizar también el temperatura y tintado, también para controlar ese valor de amarillos. Pero nosotros tenemos aquí los printer steps, que son muy, muy útiles para este tipo de trabajo. Porque nos permite reducir por pasos el valor de colores primarios y secundarios. En este caso voy a coger los amarillos y voy a bajar, haciendo un offset, básicamente, de estos valores por puntos. Puedo ir de puntos de uno en uno o incluso medio punto y cuarto de punto. Lo cual me da muchísima precisión a la hora de ajustar el color. Esa es una de las cosas que si habéis leído algún operador de Mística, sobre todo en foros y tal, siempre hablan de la gran calidad que obtienen con Mística en comparación con otros sistemas, que al cliente siempre le gusta más el resultado final. Rara vez te saben decir muy bien por qué. La realidad es que la ciencia de color que hay detrás del corrector es muy, muy precisa. O sea, es muy fina. Y por eso, este es un ejemplo un poco, a nivel de interfaz, de esa finura, el grado de control que tienes sobre el color es enorme. Y vamos a ir viéndolo con diferentes ejemplos. Entonces, en este caso, voy a bajar el valor de amarillo, unos puntitos, hasta que tenga ya un tono un poquito más equilibrado. Podría haber hecho lo mismo con este control de offset. Este es dos modos que hemos añadido ahora, que están muy bien porque nos permiten centrarnos en el trackball cuando trabajamos con las mesas, sin necesidad de andar buscando el knob o el dial en nuestras mesas, en nuestros tangents. Soportamos tangent y precision de forma abierta, poder remapearlas a tu gusto. O sea, que en ese sentido el soporte es total y muy, muy flexible. Y como os decía, cuando tienes una mesa de trabajo tan grande, a veces cuesta encontrar el control que controlaba ahí, el contraste, o el offset, el level. Bueno, pues simplemente cambiando el modo, vemos que cambia el modo del trackball y el trackball nunca lo pierdes de vista en unos paneles. Entonces, de esta manera yo puedo básicamente hacer un offset en RGB, ¿veis? Y llevarme un poco el color a donde a mí me interese. Y lo mismo podríamos hacer con un contrast, que funciona tanto para luma, por así decirlo, como para crominancia, aquí, ¿de acuerdo? Entonces, funciona muy bien porque de este modo, sin quitar las manos de tu panel, puedes trabajar muy, muy rápido. Vale, digamos que ya tengo el plano más o menos corregido a nivel de color dominante, pero ahora vemos que tenemos aquí una serie de situaciones. Tenemos, por ejemplo, voy a incrementar incluso los blancos para llevármelos más arriba. Tenemos aquí una serie de highlights que se nos están yendo por encima del nivel. Voy a ponerlo en, porque lo tengo en 8 bits, voy a ponerlo en 0 a 1023, bueno, 1024. Se nos están yendo por encima del nivel, ¿verdad? Bueno, pues aquí podemos recuperarlo utilizando los pivots que tenemos aquí, que es un nuevo añadido que es muy, muy útil para gestionar mis imágenes de forma interactiva y muy visual. Tenemos el pivot de blancos, el pivot de soft clip y el pivot de negros o de lift, en este caso. Como veis, tenemos una cuarta bola, un cuarto trackball, que esto es muy único en Mystica, que nos permite precisamente controlar esas altas luces. Entonces, le hemos llamado a soft clip porque la verdad es que al final es un control un poco flexible porque depende en dónde posiciones este pivot de aquí. Pero puede ser muy, muy útil, por ejemplo, para controlar en HDR esas altas luces, ese extra de información que tienes en altas luces. A veces, teniendo solo tres trackballs no es suficiente y necesitas más control. Pues este cuarto trackball viene muy bien para hacer ese tipo de ajustes. Entonces, en este caso lo voy a utilizar para recuperar estas altas luces de aquí del cielo sin afectar al resto del rango. Entonces, voy a posicionar, de hecho voy a hacer una nueva capa para ir haciéndolo por separado, ¿vale? ¿Veis aquí que tengo, cuando creo una nueva capa, Mystica me ofrece aquí la señal de entrada de esta capa? Porque yo, para poner los pivots, siempre necesito la señal de entrada, no la señal de salida, ¿de acuerdo? Entonces, tengo aquí mi señal de entrada y voy a posicionar este soft clip, por ejemplo, hasta altura. Como a un 0, con 8 o algo así. Entonces, cuando yo controlo el soft clip, ¿veis? Estoy recuperando solo esas altas luces sin afectar al resto del rango, lo cual está muy, muy bien para precisamente controlar ese tipo de situaciones. Podría hacer incluso lo mismo con las sombras aquí, que vemos que no estamos exponiendo bien esas sombras y las estamos poniendo por debajo del nivel de cero. Y para ello, puedo utilizar una herramienta que se llama el knee soft aquí. Hay más aplicaciones de esto. Quizás una muy interesante es la siguiente. Imaginaros que tenéis este plano, ¿vale? Y vuestro cliente, que está con vosotros en sala, dice, me gusta cómo queda el cielo. Lo has puesto bien de iluminancia, está guay. Pero el resto del plano, la veo que está un poco subexpuesto, hay que subir un poco esas sombras o incluso los medios tonos, etc. ¿Cómo controlar eso sin afectar al cielo? Seguramente, entre otros sistemas, lo más obvio sería venirse al qualifier y hacer una selección por luma o incluso por color, aquí los azules del cielo, etc. Y hacer un invert y entonces controlar el resto del plano, ¿verdad? Pues aquí, una forma muy fácil es, voy a crear un nuevo vector, voy a bajar este punto de blancos, quizás a un 0,7, un 0,8, ya eso lo vas viendo tú con el plano, y a partir de ahí puedo activar o desactivar el knee soft. Antes de activarlo, os voy a mostrar cómo reacciona en primarias, porque al final el comportamiento de primarias es estándar para todos los sistemas. Si yo controlo el gain, muevo toda la curva, ¿verdad? Si controlo la gamma, es exactamente lo mismo. Lo único que el punto de pivote está en el white. Si me manipulo el lift, hace exactamente lo mismo. Al final estoy controlando toda la curva. Con el knee soft activo, una vez que lo active, ya me fija ciertas posiciones, me fija toda la posición que está por encima del white, porque voy a trabajar en el trackball únicamente en esta parte. Entonces ahora, por ejemplo, la gamma, puedo controlarla de manera independiente sin afectar al cielo, sin afectar a esas altas luces. Entonces podría, por ejemplo, recuperar esas sombras sin afectar a las altas luces. Y puedo bajar esto tanto como quiera. Es decir, podría centrarme únicamente en esta parte del espectro de color. Es decir, que el control del rango es total, como podéis ver. No solo eso, sino que encima, porque claro, la transición, voy a forzarlo mucho, puede ser como muy dura aquí. Bueno, pues incrementamos aquí el knee soft value. Y esto lo que hace es una especie como de roll off, para que la transición entre una zona u otra sea más suave y más fina. Entonces, llegados a este punto, puedo decir, mi plano ya está bien expuesto, de saturación no está mal a lo mejor, pero no sé, el problema cuando controlo mi imagen con Leaf Gamma Gain es que inevitablemente, si yo abro el vectoscopio, cada vez que hago un cambio, por ejemplo, de luminancia, estoy afectando a la saturación, porque es el comportamiento básico y normal de primarias. Y a veces queremos cambiar la luminancia sin afectar a la saturación del plano. Por ejemplo, cuando tenemos tonos de piel y ese tipo de cosas, nos interesa mantener ciertos niveles de saturación. Pues llegados a ese punto, podemos abrir, por ejemplo, la herramienta de bandas, que es muy potente para controlar precisamente esas cosas, porque funciona en tono, saturación y luminancia de forma separada. De manera que, por ejemplo, estos shadows, puedo controlarlos sin afectar a la saturación de mi imagen. Entonces, puedo controlar la luminancia de una forma mucho más fina y sin afectar al resto de aspectos de mi imagen. También tenemos aquí unos controles de pivots, que no voy a utilizar en este caso, pero funcionan de igual manera. Yo puedo seleccionar exactamente en el área que quiera trabajar. Y eso es genial, por ejemplo, también en flujos de trabajo HDR, donde tu punto blanco ya no está en 1023 o en 1024, como en un proyector HDR normal, sino que está a lo mejor, estás trabajando a 1000 leads y lo tienes a 767. Bueno, pues puedes posicionar, por ejemplo, tu punto blanco a 7 entre 7 y 8, por ejemplo, y entonces ya todo tu trackball de bandas va a estar mapeado a ese nuevo sistema de blancos y a ese nuevo rango, por así decirlo. De manera que tienes 5 controles, 5 trackballs, para controlar precisamente el rango que a ti te dé la gana. Lo cual, de nuevo, añade una flexibilidad de operación enorme. Llegados a este punto, por ejemplo, podría venirme a Fixed Vectors. Esta es una herramienta, no hemos cambiado mucho aquí, esta es una herramienta maravillosa de mística, permite hacer ajustes súper rápidos, especialmente cuando tienes al cliente en sala. Por ejemplo, decimos, todavía tenemos aquí cierta dominancia de color amarillo, quiero llevármelo un poco más al magenta, pues bajo esto y ya me lo puedo llevar. ¿Que lo vemos muy saturado? Pues desaturamos un poquito y ya lo podemos desaturar. ¿Que el cielo quiero llevármelo a un tono más azul, en vez de tan cian, a un azul más puro? Pues no lo llevamos al azul, por ejemplo. Y puedo incrementar la saturación o bajársela, eso ya al gusto. Entonces, esta es una herramienta fantástica para ese tipo de ajustes rápidos que hay que hacer con el cliente en sala y que en vez de utilizar el trackball y andar metiéndote en jaleos de primarias, bandas, etc., pues rápidamente puedes apañarlo. Podemos venir también a las curvas. Y aquí podemos hacer, por ejemplo, un contraste de panel. Lo hemos rediseñado de una forma en la que sea muy fácil de manejar y sobre todo muy fácil de hacer review, de revisionar más adelante. Porque todos los paneles, tenemos aquí el RGB, saturación contra saturación, luma contra saturación y tonos, los diferentes curvas de tono, en el mismo espacio. Entonces es muy fácil ver qué has cambiado en cada una y ver qué está afectando aquí. Y una de las grandes problemáticas que todos los operadores de color nos dicen siempre de cualquier sistema prácticamente, y de Mística nos lo decían mucho, es que cuando trabajas con las curvas el espacio es pequeño para ser preciso. Entonces, básicamente lo que hemos hecho es poder sacar una ventana de curvas más grande que puede redimensionar a tu gusto, colocar donde tú quieras. Y en este caso ya podemos hacer, por ejemplo, aquí una curva S tradicional, por ejemplo, para ajustar un poco a nuestro gusto. Levantar un poco a lo mejor los negros o un poco como queramos. Entonces, eso nos da mucho juego, podemos hacerlo con cualquier panel. Por ejemplo, añadir lo que hemos hecho antes con los vectores fijos del cielo. Puedo controlar esos colores añadiendo un punto en los cianes y a lo mejor otro en azules, por si acaso. Y desde aquí puedo controlar, veis, el color del cielo con las curvas. Y insisto, puedes redimensionarlo, hacerlo del tamaño que quieras para trabajar con toda la precisión que quieras. Como veis, he hecho una corrección de color y no he hecho ninguna selección, no he hecho ningún key, no he hecho nada. Y he estado seleccionando, en realidad, utilizando los pivotes, las altas luces, las sombras, etc. Y no he pasado por el Qualifier en ningún momento. Lo he dejado un poco para este plano que tenemos aquí, porque nuestro Qualifier tiene las herramientas que tú puedes esperar en cualquier sistema de color y hemos incluido herramientas que son más típicas de composición, pero cuando están en el corrector de color ganan muchísimo protagonismo y pueden ser muy, muy potentes. Entonces, para ello tenemos este plano de aquí, que es un XR multicapa. Yo siempre explico, los XR multicapa son típicos en flujos de trabajo de efectos. Pero al final es una pena que todo ese trabajo que se hace en efectos de máscaras, selecciones, etc., se pierda en la suite de efectos, en Nuke o en Fusion o la que tú estás utilizando. Entonces, pueden venir muy bien en corrección de color. Entonces, aquí tenemos este plano, que es un XR multicapa, que viene de Nuke, que tiene varias capas de información, como vemos aquí. Estoy cargando la de RGB. Y voy a aprovechar este plano para enseñar un poquito del Color Management de Mystica también. Entonces, voy a introducir aquí el Unicolor. El Unicolor es la herramienta fundamental de Color Management en Mystica. Veis que funciona como un efecto. La razón de que funciona como un efecto es porque el Time Space es agnóstico en Mystica. Tú puedes combinar n número de espacios de color, curvas de gama, puedes utilizar el Unicolor incluso en frames por separado si quieres. O sea, tienes una flexibilidad total en la forma en la que aplicas tu gestión de color para tu proyecto. En este caso lo voy a aplicar solo en este plano, pero este mismo ajuste lo podría aplicar a todo un proyecto o a solo un grupo de clips o como yo quisiera. Entonces, este Unicolor además incluye toda la implementación de Haces. Es decir, integramos la gestión de color de Haces con la gestión de color de Mystica. Entonces, desde el mismo espacio, tú puedes gestionar ambas cosas. En este caso particular, este no es un plano en Haces, es un plano, pero sí es lineal. Y entonces, pues de lineal, que tenemos aquí la curva, está la curva de gama, puedo seleccionar aquí la curva y el espacio de color de manera independiente. Pues de lineal me voy a ir, por ejemplo, a un 2.4, ¿vale? Porque al final estamos haciendo un streaming y para verlo correctamente me voy a ir a un 2.4. Pero como veis, tenemos las curvas de PQ, que las vemos aquí, de HLG, de ACSCT para corrección de color. Tenemos todas las curvas estándar de la industria. Entonces, tú puedes seleccionar tu flujo de trabajo de la forma que tú quieras. Entonces, con esta curva de gama aplicada voy a cargar un corrector de color. Y lo primero que voy a hacer aquí también va a ser abrir el primaria, así voy a hacer un contraste rápido. Voy a ir rápido en este plano a nivel de lo que es corrección básica, ¿vale? Un poco lo que he hecho antes de un contraste, saturación, ya está. Algo así, muy básico. Lo interesante de este plano es que este plano tiene información que viene de Nuke o de tu sistema de composición. Y una de esas capas de información es precisamente un mapa de profundidad. Que hay softwares que lo generan muy rápidamente con Motion Estimation. Lo interesante de los mapas de profundidad en color es que no necesitan ser tan precisos como en composición. Entonces, podemos ir a Depth Layer y cargar aquí el Depth Map. Voy a cargarlo ahí, voy a poner el modo Display Key para verlo correctamente. Y con el Depth voy a moverme hasta que seleccione el personaje aquí principal y entonces estiro. Y veis, tengo un mapa de profundidad muy básico. No es el mejor mapa de profundidad del mundo, pero para color sirve muy bien. Voy a hacer un Off Focus para seleccionar precisamente lo que está lejos de la cámara y de este modo me quedo con este personaje sin tocar, sin afectar en la corrección de color que voy a hacer ahora. No solo eso, sino que este mapa de profundidad puedo integrarlo también o puedo combinarlo con un mapa de luminancia. Entonces, ahora estoy recuperando todos esos detalles, pero aislando de alguna manera a este personaje que está enfrente de la cámara. Y entonces puedo aplicar el color a todas esas áreas que están lejos de la cámara. Entonces, con esta situación puedo venirme a Game, por ejemplo, y tintar hacia estos valores, por ejemplo. Entonces, ya estoy cambiando un poco mi imagen en base a la profundidad de la cámara. No solo eso, sino que este plano tiene también máscaras creadas por el compositor. Entonces, yo puedo venirme otra vez al Qualifier, venirme al Multilayer y aquí tengo una lista de máscaras. Si yo habilito el modo Highlight, puedo ver que selecciona cada una. Entonces, tenemos en una el personaje que está más cerca de la cámara, después tenemos en el medio el personaje en medio y finalmente tenemos al final el personaje que está más lejano. Voy a seleccionar en este caso el personaje de en medio. Y lo que voy a hacer va a ser aplicar primero un pequeño blur, para desenfocando un poquito, que el blur siempre viene bien en color. Y voy a combinar, en este caso, esta selección con este azul que lo voy a cambiar de color. Entonces, aquí tenemos como unos atajos rápidos para seleccionar tonos. Tenemos el tono de piel también para seleccionarlo rápidamente. En este caso voy a seleccionar el azul y automáticamente me posiciona la selección del Hue en azul. Y ya puedo moverme y ya puedo hacerla más precisa, porque claro, el azul puede ser de un tipo o de otro dependiendo del plano. Entonces, con el color azul ya seleccionado, me vengo, por ejemplo, a Advanced. Aquí tenemos un modo slider para controlar temas de tono, saturación y contraste por separado. Y en el Hue voy a moverme, por ejemplo, a unos tonos así como más morado, magenta. Ahora, si me vengo al principio del plano, vemos que se genera un momento de overlap entre los dos. Lo bueno es que tengo la selección de este personaje también, entonces, usémoslo. Nos venimos, creamos una nueva capa, venimos aquí y entonces selecciono, por ejemplo, el personaje. Voy a activar de nuevo el Highlet para que lo veamos claramente. El personaje está más cerca de la cámara, que es este. Y con un key blur también lo suavizo un poquito. Y ya con este personaje separado yo puedo recuperar tonos de otros vectores o incluso de otras entradas. El corrector de color permite de diferentes entradas. Entonces, puedes meter un mate externo o un plano externo del que quieres recuperar algo. En este caso lo voy a recuperar de un vector anterior. Entonces, tenemos aquí el Recover Mode, que siempre lo tenemos disponible, como podéis ver. Os dije que este menú nunca cambiaba y permite precisamente tener esas opciones siempre visibles. Vengo al Recover Mode y le digo Inside. Y ahí está. Ya hemos recuperado. Está cogiendo lo de la base, del vector 1. Puedo decirle que en vez de cogerlo del vector 1, lo coja del vector 2, por ejemplo. Y te lo recogerá del vector 2. Si lo coge del vector 3, va a cogerme esa mezcla que teníamos, porque en el vector 3 es donde habíamos hecho precisamente ese cambio de color para el personaje este de en medio. Pero podemos seleccionar de dónde queremos recuperarlo. Y de este modo, ya tenemos eso perfectamente ajustado. Entonces, como veis, esto ha sido una especie de overview rápido de la herramienta de color. Pero como veis, tenemos herramientas muy, muy flexibles, muy potentes, que te permiten seleccionar en todo momento qué es en dónde quieres trabajar. No solo a nivel de rango de imagen, sino también con selecciones de máscaras, alfas, etcétera. Exacto. Y como ya mencionaste y nos enseñaste que en Mística podemos trabajar con otras herramientas también para lograr un mejor acabado. ¿Nos podrías mostrar otras también, aparte de la VFX que ya un poco mencionaste? Sí. Por ejemplo, claro, estamos trabajando aquí a nivel de plano. Estamos trabajando por plano. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tienes que gestionar todo un proyecto de color? Voy a hacer un conformado muy, muy rápido aquí. Voy a venir a media, a esta carpeta. Y aquí tenemos varias versiones, que os voy a enseñar, de un mismo proyecto. Voy a cargarla de 60 segundos. Entonces, vengo aquí y ya está. Y perform. Pues aquí lo tenemos ya conformado. Tenemos aquí todos mis planos. Entonces, lo que voy a hacer es cómo gestiono una corrección de color rápido. Evidentemente, por el tiempo que tenemos de presentación, tampoco voy a dedicar mucho tiempo a la parte de la corrección de color, sino más a cómo gestiono esa corrección. Entonces, voy a crear un corrector de color para todos los planos. Aquí. Me voy a venir a mi Visual Editor. Voy a quitar el scope por un segundo. Y aquí lo que voy a hacer, voy a venirme aquí al storyboard y voy a añadir más líneas para ver todo mi proyecto cargado. Y lo que voy a hacer es crear varios GANs para gestionar esto. Los GANs son como grupos de planos. Entonces, voy a llamarle... Vemos que hay aquí como interior de una casa, exterior, y aquí como una especie de oficina. Entonces, voy a crear como tres GANs. Voy a llamarle casa. Voy a crear otro que se llama exterior. Y voy a crear un tercero que se llama oficina. Y entonces, de manera muy rápida, voy a ir añadiendo los planos en los que me interese. Estos son los de casa. Me voy a ir al del exterior. Y finalmente los de... Ah, bueno, me faltan aquí algunos. Y finalmente los de oficina. Y voy a utilizar precisamente esta selección rápida que he hecho para gestionar mi corrección de color lo más rápido posible. Voy a volver al modo de una línea. Ahí está. Y entonces me voy a centrar, por ejemplo, en este plano. Voy a utilizarlo como referencia y un simple contraste. De nuevo, aquí no me voy a detener mucho en color. Solo un poco de contraste, saturación. Voy a bajar los amarillos otra vez aquí. Ah, que estoy en contraste. Perdón. Voy a bajar aquí un poco los amarillos y pongo una situación así. Algo muy básico. Entonces voy a propagar este ajuste al resto de planos que pertenecen al grupo de la casa. Entonces me vengo al plano, al gang de casa, me vengo a propagate y le digo current gang. Y entonces le digo perform propagate. Y entonces ahora ya todos mis planos que pertenecen a eso tienen ya ese ajuste. Podría venirme, puedo hacer lo mismo, me vengo a la parte exterior y puedo hacer aquí el ajuste que yo quiera. Entonces voy a hacer un contraste, saturación. Me voy a llevar esto a lo mejor un poco más aquí al magenta. Ahí está. Y por ejemplo, digamos que la vegetación aquí parece un poco amarillenta. Quiero hacerla más verdosa. Por si acaso voy a hacer una versión. Y aquí tenemos aquí versión 1 creada. Entonces voy a crear una nueva capa. Me vengo a vectores fijos. El típico, la mejor herramienta para este tipo de ajustes rápidos. Y de amarillo me voy al verde. Así de sencillo. Y creo una versión 2. Y puedo jugar y hacer, por ejemplo, no sé, algún ajuste de gama. Venirme a bandas también. Y controlar quizás aquí los highlights. No sé, hacer los ajustes que quiera y crear una versión 3. Entonces ya puedo navegar y comparar la versión y decir, vale, ¿con cuál me quiero quedar? Podría, por ejemplo, venirme a este plano de forma muy rápida. Y podría ir uno a uno previsualizando, manteniendo. Y digo, ah, bueno, queda bien. Pues arrastro hacia arriba y lo aplico. Si me vengo a otro plano y hago doble clic. Pues también lo aplico. Pero al final, como tengo ya estos con una categoría, que es lo del gang, puedo venirme a exterior. Selecciono todo. Propagate, current gang. Y ya está. Y ya todos mis planos van a tener ese color aplicado. Ya esa parte está hecha. Y lo mismo voy a hacer con el de la oficina. De forma muy rápida. De nuevo. Ahí está. Un contraste básico. Saturo. Voy a crear una nueva capa para seleccionar esos tonos de piel. Y ajustarlos un poco. Modo proporcional. Un poco de blur. Insisto, es una selección muy básica. ¿De acuerdo? Y ya con esos tonos aplicados voy a levantar un poco esas pieles y quizás moverlas a un tono un poquito más magenta. Entonces ahí ya tenemos un poco ese cambio ahí aplicado. Y ya con esto, pues igual, puedo venirme a hacer un propagate. Current gang. Y no. En el lado de la oficina. Perform propagate. Y entonces ya todos mis planos tendrán ese color aplicado. Así que, como veis, en muy poco tiempo he hecho un ajuste para un anuncio de 60 segundos, un comercial de 60 segundos. Ya tengo el color perfectamente aplicado. Y aquí es donde en Mystica puedes seguir añadiendo cosas. Por ejemplo, en este plano podríamos añadir un enhance, que ya son efectos que no son de color, pero pueden venir bien para color. Por ejemplo, el enhance crea una especie como de glow, como podéis ver aquí. Voy a bajarle un poquito el valor, que es un poco alto. Voy a quitarle el gang, que ya no lo necesitamos. Y entonces, bueno, pues genera una especie de glow, de microcontraste. Al final el enhance es una especie como de microcontraste, que puedo aplicar luego usando el time space. Porque ahora mismo he estado utilizando mucho el visual editor para trabajar. Pero cuando gestionas color y demás, o efectos, se utiliza mucho el time space. Porque de forma muy rápida puedo seleccionar los planos que me interesan y hacer un control V. Y ya se lo estoy aplicando a todo. Y si quiero, por ejemplo, aquí aplicar un Denoise, que este plano, recuerdo, mirad, que este no lo ha ajustado mucho. Tenemos aquí un Denoise, además es un ruido de color, que es un ruido bastante feo. Entonces, podría crear, por ejemplo, un corrector de color solo, y voy a utilizarlo como una especie de anulador de ruido de color. Entonces, me vengo aquí, le pongo en vez de en RGB, que trabaje en croma, y le aplico un pequeño blur. Y entonces eso me quita el ruido de color. Y luego puedo utilizarlo también para recuperar tonos, etcétera. O utilizar el propio del corrector para recuperar ciertas luces. Y sobre este aplicar ya un Denoise, por ejemplo. Nuestro propio Denoise aquí. Entonces, como veis, es un flujo de trabajo muy rápido porque puedo combinar muy bien. Que esto es algo que en otros sistemas de color no se usa tanto. En la forma de combinar el Visual Editor, que es al final este espacio que tenemos aquí, donde tenemos todas las herramientas de color por plano. En la forma de combinar el espacio de color con el Time Space para hacer gestiones muy rápidas de nuestro proyecto. De hecho, nosotros siempre recomendamos trabajar con dos monitores porque permite esa rapidez de trabajo entre Time Space y Visual Editor. Porque muchas veces puedes utilizar el Time Space para copiar, pegar. Y otras veces utilizas el Visual Editor para mover cosas de un plano a otro. Y como veis, etalonar un proyecto de 60 segundos, lo he hecho muy rápido, evidentemente. Luego habría que ir plano a plano ajustando cosas. Pero puede ser un trabajo muy rápido. Muy bien. La siguiente cosa que me gustaría enseñar hoy un poquito es que hemos anunciado los DBO Tools for Mystica. Es una de las novedades, efectivamente, de la versión 10. Y nos da muchas posibilidades a la hora de crear el contenido. Entonces, si nos puedes enseñar un poco cómo funcionan en Mystica. Sí. Como comentaba además Eddie al principio, Mystica fue pionero en su día a la hora de integrar efectos visuales y corrección de color. Aquí, como os he dicho al principio, estamos enfocados mucho en color. No estoy haciendo composiciones complejas ni nada. De hecho, estoy utilizando solo filtros externos como el Enhance o el Denoise y cosas básicas para el Finishing. Pero por poder puedes hacer composiciones muy, muy pesadas. Y a la hora de hacer composiciones siempre viene bien tener los OpenFX. Ahora, los últimos que hemos integrado soportamos Sapphire, Boris, etcétera. El NIT Video, como está aquí. Y te soportamos también los de Digital Vision. Lo cual nos añade muchísimas posibilidades a la hora de hacer el Finishing de nuestro proyecto. Como os comentábamos antes, aquí teníamos un Denoise. Porque este plano tenía como mucho ruido, ¿verdad? Bueno, pues a lo mejor este, el Denoise nuestro, el de Mística, es bastante potente. Pero como utiliza Optical Flow, o muchas veces lo aplicas con Optical Flow, puede generar artefactos si no controlas muy bien cada plano. Entonces, a lo mejor una forma un poco más, no va a quitar tanto ruido, pero sí lo va a aplicar de una forma un poco más limpia, sin tanto riesgo, es utilizar el DBO Clarity de Digital Vision. Entonces, en vez de utilizar nuestro Denoise, lo voy a quitar de ahí, puedo aplicar un DBO Clarity. Y entonces, cuando vais a ver que el resultado, bueno, pues te quita ruido. El nuestro sí que es bastante potente, es muy fuerte a la hora de quitar ruido, pero el de Digital Vision mantiene muy bien la textura del plano. Entonces, ahora, si nos venimos aquí, no sé si se verá por streaming, pero bueno, me voy a ir al canal azul, que siempre es el más ruidoso normalmente. Y ahí estamos quitando el ruido y mantiene muy bien la textura, así que puede venir muy bien para quitar ese ruido. Podríamos, por ejemplo, aplicar un Sharpen sobre algunas imágenes. Digamos que lo vamos a aplicar sobre las imágenes de la oficina. Porque, por ejemplo, vemos aquí que... Uy, voy a venirme al RGB otra vez. Que a lo mejor no tenemos tanto detalle en estos planos. Bueno, pues podemos directamente coger esos planos y aplicar un Sharpen a todos ellos. Y como veis, lo interesante al final es que el efecto funciona como un efecto más en Mística. Es decir, aquí no sé si se va a ver por streaming igual, porque es, insisto, la virtud de los plugins de Digital Vision es que mantienen muy bien la textura original. No aplican un Sharpen de tal manera que destruyen el plano. Siempre mantienen la coherencia del plano, la textura original y ganan ese detalle extra que se necesita en el caso del Sharpen o quita el ruido extra ese que hay que quitar en el caso del Clarity, etc. Y, como os decía, lo interesante es que se aplican como un efecto más. Entonces, al final, manejarlos es como manejar cualquier otro efecto. Y eso agiliza mucho el flujo de trabajo. El Time Space en Mística, al final, es un espacio, un canvas infinito donde puedes hacer todo lo que quieras. Y todo está integrado. Corrección de color, efectos, filtros, finishing, etc. Muy bien. A ver, estaba muteada. Perdón. Genial. Sí, DVO Tools, como os he puesto en el chat. Ya están disponibles en nuestra página web. Y si queréis jugar un poco, tanto con DVO Tools, como también, obviamente, con Mística Boutique, podéis descargarse las versiones de evaluación que son completamente gratuitas. Vale, pues, hasta ahora ya has hecho muchos cambios a tu media. O sea, hemos hecho la corrección de color, conformado, usaste también los DVOs. ¿Hay alguna forma rápida en Mística para poder aplicar esos cambios a una otra versión del mismo proyecto? Sí, y esta es una herramienta, no es nueva en Mística 10, pero es una de las herramientas más potentes de Mística. Y ahora, con la nueva interfaz de color, que creemos que facilita bastante el acceso a muchos usuarios a nuestras herramientas de color, merece la pena explicarla porque puede agilizar muchísimo cualquier flujo de trabajo. Es muy normal en cualquier flujo de trabajo tener varias versiones de conformado, donde tienes que reconformar tu edición, o te llega una nueva versión de ese proyecto, por ejemplo, que se está haciendo una película y tienes que hacer varios trailers de esa película. O como en este caso, que tenemos un anuncio que es de 60 segundos, pero tenemos también, como vemos aquí, las versiones de 30 segundos y de 15 segundos. Entonces, ¿cómo adaptas tu trabajo de forma rápida de tu versión, de la versión que estés utilizando, a las nuevas versiones, a los nuevos edits que te llegan del departamento de edición o del cliente o lo que sea? Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser conformar esto. Voy a conformar la versión de 30 segundos primero para tenerlos un poco en orden de duración. Y nada, next y perform. Y ahí la tenemos. Y voy a hacer lo mismo con la de 15 aquí. Next y perform. Vale. Entonces, tenemos aquí, voy a alinearlas, así las tenemos todas en la misma altura, en el mismo track. Como veis, tenemos aquí la de 60, 30 y 15. Claro, no voy a ponerme a retalonar todo y a ajustar todo otra vez. Entonces, lo más fácil de hacer es, cojo todo esto, le voy a copy, selecciono mi destino, y aquí ya utilizamos la herramienta match and paste. La herramienta match and paste me permite matchear los planos por source path, por time code y por real name, voy a activar los tres, y me permite reemplazar efectos, si estos tuvieran otros efectos, o poner los nuevos on top, que en este caso será lo mismo como reemplazar, porque como no hay nada, o no hacer nada, no mover los efectos. ¿Y qué queremos hacer con la animación? Si hubiéramos hecho alguna animación o algún dinámico en nuestro corrector de color, si queremos ignorar esos keyframes, o queremos mantener la posición original de los keyframes, o queremos escalar la animación a la nueva duración de los planos. Entonces, una vez que seleccionamos nuestras opciones, le damos a paste y ya está. Ya tenemos todo aquí ajustado. Como veis, para que veáis que lo ha hecho correctamente, el enhance no está aplicado en ningún plano porque los planos de exterior, en las versiones más cortas, se eliminaron. Entonces, pues no hay nada aplicado. Te está aplicando únicamente los correctores de color y los plugins de Digital Vision, que Mystica los trata como efectos nativos de Mystica, y entonces los copia y los pega de igual manera. No solo eso, sino que incluso cuando nos vamos al plano, si nos venimos aquí al corrector de color, te mantiene también los ganks. Entonces, de tal manera que si quieres hacer un ajuste rápido en uno de los planos y quieres propagarlo al resto de tu timeline, al resto de tus proyectos, es simplemente seleccionar el gank que quieras, hacer un propagate y lo propagas todo de golpe. Y luego ya para el render, pues basta coger el área que quieres hacer render, lo seleccionas, y en el output puedes seleccionar que en vez de que sea un single, es decir, que te genera una película para todo, un clip para todo, puedes hacerlo by blocks. Y entonces, en este caso, lo hará por bloques. Y como tenemos tres versiones, hará tres bloques. Y entonces, en un solo golpe, haces un render de todos tus proyectos y de todas las variantes de ese proyecto. Así que, como veis, corregir color en Mystica, cuando compinas Time Space, el Visual Editor, la nueva herramienta de color, que da muchísima flexibilidad y muchísimas opciones, herramientas como el match and paste, efectos OpenFX de Digital Vision o efectos internos de Mystica, al final se convierte en una experiencia muy, muy rápida, es muy efectiva, es moverte de una interfaz a otra es muy rápida, porque todo está integrado al final en el mismo espacio, que es algo muy único en Mystica y que no tienen otros sistemas. Y esa es un poco una de sus grandes virtudes. No la única, hemos solo visto cosas de color, podríamos hacer sesiones de VR, defectos de todo, pero dentro de la sesión de color, veis que es muy, muy rápido trabajar con este sistema.